En paz descanse. Lamentablemente, el Vaticano informó que el Papa Benedicto XVI acaba de fallecer a los 95 años de edad debido a que su estado de salud empeoró. Recordemos que Benedicto XVI fue el ducentésimo quincuagésimo sexto Papa de la Iglesia Católica y séptimo soberano de Ciudad del Vaticano. Su nombre secular es Josep Aloysius Ratzinger, accedió al papado en 2005 tras la muerte de Juan Pablo II y en febrero de 2013 anunció su retirada. La decisión de Benedicto XVI de dejar el papado de Roma es todo un hito, ya que se considera el único Papa que deja el cargo de manera voluntaria, además de que fue el primero que renunció en 600 años y tras su retiro ha dedicado su vida a la oración y la meditación. El Papa Emérito murió en la ciudad del Vaticano después de un periodo de mala salud, falleció hoy, sábado 31 de diciembre, según un comunicado de Matao Bruni. En TV Notas lamentamos profundamente su fallecimiento, que en paz descanse.